En el día de hoy en Unchim vamos a ver algunas cositas que debemos tener pendiente al momento de salir a otros países, a usted que le gusta viajar, tiene visa, la está buscando, pues no se pierda este Unchim que hacemos para usted en el día de hoy. Buscando algunas cositas en torno a viajes, encontré algunas cosas que no debemos hacer en algunos países. Bueno, como muchos han visto en las redes sociales y me siguen y demás, se han dado cuenta de que yo soy un tipo aventurero que le gusta viajar mucho. Y antes de, a mí me gusta investigar qué cosas son permitidas y qué cosas no. Y buscando y buscando di con alguna de otros países que son muy interesantes y todos deberíamos de saber. La número uno es. En Croacia no hagas esta señal, te pueden tomar como un nacionalista serbio. Dos. En Chile tengo entendido que está prohibido comer con las manos, es de muy malos modales. Tres. En Singapur se multan muchísimas cosas, por ejemplo, no se puede alimentar los pájaros en las calles, no se puede escupir en las redes públicas, no se puede comer en el transporte público y tampoco se puede tirar basura. Deberían en República Dominicana optar por esas reglas. ¿Qué dicen? Cuatro. En la India está prohibido besar a otra persona en lugares públicos. Por ejemplo, con el sexo opuesto no se puede tener ningún contacto, no se puede abrazar, no se puede besar, nada. Con el sexo opuesto. Es decir que entre hombres sí pueden y entre mujeres también. Vamos a investigar eso. Cinco. En Francia, si usted está pensando que va a comer como todo un vegetariano, pues les digo que estas personas no son muy vegetarianos. De hecho, en los restaurantes no es muy común ver en sus menús comidas vegetarianas. Y en las escuelas está prohibido el menú vegetariano. Otra cosa también que pasa en Francia es que no es bueno hablar de dinero. Se dice que es un tabú. Y bueno, en República Dominicana se diría que es un voltero. Ah, y tampoco esperes que te hablen inglés. Estudiar idiomas extranjeros no es nada prioritario para ellos. Seis. En Nueva Zelanda va a ser muy normal que por las calles veas personas caminando descalzo. Así que no te burles de ellos. Siete. En Noruega es muy normal que las personas se cambien en los lugares públicos. Así que no te les quedes mirando. Porque entre ellos es una costumbre. Ni siquiera se mira. Ay, con lo morboso que somos aquí en el Caribe. Otra cosa es que no preguntes por personas de la iglesia. No es de su costumbre asistir a las iglesias. Ah, y no esperes un trato formal. No esperes un trato de que yo soy. No, no. Allá todo el mundo se tutea. Allá todo el mundo se llama por su nombre. En Turquía no enseñes la señal OK porque es una vulgaridad para ellos. Ay, ay, ay. A la gente que le gusta el alcohol no te embriagues. No te embriagues. Embriagarse en Turquía es de gran vergüenza. Su santísimo. Pues si eso es así, aquí viviríamos en una vergüenza eterna. Y otra más es que no te suenes la nariz. Ni te toques los dientes. Y en el restaurante mucho menos, ¿eh? Ay, ay. ¿Y si tengo gripe? ¡Muere! En Alemania está prohibido utilizar el saludo NAS. Te pueden arrestar. No te quedes mirando a las personas. Pensarán que eres un mal educado o estás enfermo de la cabeza. No se puede ser demasiado amistoso. Los alemanes necesitan un tiempo para hacer nuevas amistades y adquirir esa confianza. Y en Alemania también no es muy bueno felicitar a las personas antes de tiempo. ¿Por qué se dice que esto puede adelantar la muerte de esa persona? Los locales dicen que esto es mal augurio y que esa persona puede fallecer antes de su cumpleaños. Y entonces en el caso de que se me olvide el cumpleaños. Ah, pues entonces si le felicito luego de su cumpleaños. Esa persona va a tener una larga vida. ¡Yes! En Kenia no le faltes al respecto a la religión. Casi toda la población es muy religiosa. Ármate de mucha paciencia. Según tengo entendido aquí o allá. Nada sucede a la hora prevista. Bueno, con la paciencia que ya uno ha adquirido aquí en el Caribe y con eso de la hora. Yo creo que sí, que nos iría bien en Kenia. No hables de temas relacionados con el sexo en relaciones o en compañías mixtas. Es de muy mal gusto. Y no llames a nadie por su nombre. A menos que el interlocutor te llame a ti primero por tu nombre. ¿Pero cómo así? Pues sí, no llame a nadie por tu nombre. Si son los kenianos que me llaman a mí, por ejemplo, como caribeño. Sí, lo puedo llamar por su nombre. Pero yo no puedo llamar a un keniano por su nombre. Bueno, vamos a acatar las reglas, ¿no? Y bueno amigos, estas fueron las cositas que pude encontrar. Son muchas. Y es bueno que cuando uno va de viaje se entere también de las cosas, costumbres, normas, reglas. Que señales de tránsito, que saludos, que no, que tanto puedo acercarme a una persona para que no nos vaya mal y no tengamos una mala experiencia. Si tienen algunos consejos que puedan darme de otros países que ustedes sepan o a los lugares que hayan ido, pues escríbelo que vamos. Que para eso está, no cuesta nada. Un minuto de tu tiempo, suscríbete. Dale a like a este video, compártelo. Y esto fue un ching con Erlín Saúl. Será hasta el próximo. Viste cuántas cosas. Sabes, Erlín, yo creo que tengo una tarea porque después de ver todas las cosas que se pueden malinterpretar o que están prohibidas en un país. ¿Y qué decimos del lenguaje? Una palabra que para nosotros es una cosa y en otro país es otra que puede ser incluso ofensiva de manera total. Me ha pasado. Así que te lo dejo de tarea. Ah, pues vamos a preparar un ching de eso luego. Yo creo que sí que estaría bueno. Pero cosas muy, muy fuertes como el tema de la India que mencionabas en momentos en donde a nivel mundial ya, bueno, el tema de la igualdad, el tema de la libertad, el tema de la homosexualidad es un tema de igualdad ya. Totalmente. Entonces, todavía ver lugares como estos, la India, millones y millones y millones de habitantes. O sea que imagínate tú lo difícil que debe ser la situación allí, especialmente para turistas que vienen de otra cultura en donde es algo completamente abierto y natural. Totalmente. Tú sabes que me gustaron algunas que deberíamos de empezar a aplicar aquí como lo de la basura. Ah, sí. Eso es en Singapur. Hay otras sobre sacudirte la nariz, quitarte la comida con los dedos en una reunión. Sí. Esas cosas, no, dejéla para su casa, ocúltese. Pero hay muchísimas más que luego vamos a hacer otra parte, segunda, tercera. Bueno, bueno, vamos a seguir viendo. A ti que te gusta viajar mucho. A ti que te gusta viajar mucho también y tú no te quedas atrás, ¿eh? Bueno, gracias Erlin, vamos a estar viendo un paquito más, Don Chin, más adelante. Adelante.